Los regalos por Navidad continúan llegando al Congreso de la República. Esta vez hablamos de un bono extraordinario de casi 10.000 nuevos soles que ha sido aprobado para todos los trabajadores del legislativo por laborar horas extras. Todo esto en medio de una grave crisis económica que viene azotando a todo el país debido a la recesión y pese a la gran desaprobación y rechazo con la que cuentan los padres de la patria. Bueno, estos de los bonos siempre se han dado todos los años, no hay que sacar de contexto como si fuera un tema unitario, es un derecho que tienen los trabajadores del Congreso y se está cumpliendo con esa medida siempre. Los integrantes de la mesa directiva del Congreso, el presidente Alejandro Soto, junto a los viceministros Arturo Alegría, Waldemar Serrón y Roselia Murús, otorgaron este bono para todo el Parlamento y teniendo en cuenta los más de 3.000 trabajadores que existen, esta bonificación extraordinaria le costará al país nada más y nada menos que 30 millones de soles. Esta situación ha generado diversas opiniones por parte de los ciudadanos. Ocurre todo, aquí hasta los muertos votan, hasta los muertos cobran en el Perú, es la realidad. Y esos señores que están ahí en el Congreso, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? Si nosotros somos culpables, deberíamos levantar. Dicen que el país es democrático y aquí en este país no es democrático, es dictadura. El pueblo es el que tiene que decir, ellos están subordinados nuestros, el pueblo, ellos son subordinados del pueblo. Y el pueblo es ahora que dicen, señores, ustedes ya están alcanzados y se van. Así es la democracia, señorita, en cualquier parte del mundo. Hacen lo que quieren, es que debe aparecer el Congreso, todos deben irse. Y se aprobó una ley que terminando su mandato nuevamente ser elegidos, déjense cuenta a dónde íbamos. Eso está muy mal. Y la verdad que para mí eso es una sinvergüencería de parte del gobierno, porque ¿cómo? La plata solamente se la agarran a ellos, aparte de que roban y se hacen de la vista gorda. Y encima reciben bonos. No puede ser. Y nosotros acá, la gente que más no necesita, a ellos deben repartir el dinero por los sitios más alejados, donde la gente no tienen que comer. Claro, deben de devolver el dinero. Si de ellos es del pueblo el dinero, del pueblo que tanto cobran a la gente impuestos, tanta cosa, la gente pobre. Y ellos que se van y se sientan ahí, comen la mejor comida, se van de paseo. Y el pobre a veces tiene para comer, a veces no tiene. Además los ancianos, los adultos mayores, los niños huérfanos, hay abuelos huérfanos, se ven, pero ellos no, todos quieren para ellos. Deben salir esa gente. ¿Para qué esa gente? Deben entrar gente nueva, no una tira de rateros. Hay que ponerse la mano en el pecho que hay ancianos que no tienen jubilación, ancianas. Hay personas que lamentablemente, pues por estar postrados, por no poder andar paralíticos, lo necesitan más, más recibir, más bonos, así como reciben los congresistas sus bonos de 10 mil, ¿no? De 10 mil soles, de 10 mil dólares, si se puede decir, pues eso se debe de abonar a aquellas personas que necesitan. Ahora mayormente que estamos con el niño, la niña viene, ¿no? Con las lluvias, se debe de preocupar por aquellas personas que necesitan un techo, que necesitan reparar sus techos, necesitan reparar las pistas, necesitan reparar nuestra ciudad, nuestra nación. Para eso deben de servir esos bonos, pero no para las personas que realmente tienen un suelo tan grande, que lamentablemente eso no se comparte con aquellos que necesitan. En el Congreso deben meterlo a la cárcel, porque eso, toda la plata del pueblo lo están gastando por la pura, igual que esa presidenta, ya como 5 o 6 viajes a Estados Unidos, ¿qué hace con la plata del pueblo, de la pobre gente? La pura gente está moriéndose de hambre aquí, no hay agua, no hay luz, no hay esto, y ellos vienen paseando, ¿cuánto cuesta un vuelo? ¿cuánto cuesta una estadía? Llevándolo congresistas, a 5 o 6 congresistas, ¿será justo eso? Llevándolo congresistas, a 3 o 6 congresistas, a 4 congresistas, benchistas, hermanos congresistas, a 5 o 6 por 6 congresistas, a 15 o 6 congresistas, een ruble médico en buscavaos a 4,6 congresistas, a 4 en6 congresistas, a 5 o 6 congresistas, a 5 o 7 congresistas. Gracias.